La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mercado. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón en el mercado. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Pues listo, ya estamos al aire. Buenos días. Este primero de febrero, día inhábil. Estamos transmitiendo Solo Negocios Radio a través del 1300 de AM, Radio Mexicana y a través de las redes sociales de Solo Negocios Radio. Solo Negocios lo pueden buscar en Facebook. Mi red personal de Guillermo Soria y, por supuesto, en Conafi. Es un gusto para mí, como cada lunes, estar compartiendo con ustedes este espacio, esta hora de radio, en donde podemos comentar algunos temas fiscales, empresariales, principalmente. La idea de esta hora, como cada lunes, es que podamos compartir, podamos aprender un poquito de algún tip, alguna actualización para nuestras empresas, ¿no? Para nuestros negocios, para que podamos ser más, como siempre les he dicho una palabra que me gusta mucho, ser más competitivos, ser más productivos, ser más competitivos en nuestros negocios. Bueno, pues vemos como la mayoría, sabemos la mayoría de las empresas en México, pues son pymes, son esas pequeñas y medianas empresas que día a día se levanta alguien que con un sueño empezó un negocio o con una necesidad. Ahorita vemos que durante el 2020 y lo que viene de todo este año 2021 con todo este problema de la pandemia, pues hay muchas, muchos trabajadores que tuvieron que cambiar, tuvieron que pasar a ser empresarios, vemos las redes sociales, eso les ha ayudado a facilitar ser empresarios a muchos, a la manera que alguien nunca se hubiera imaginado estar vendiendo algún producto, sin embargo, las redes sociales le han ayudado a publicitar ese producto, a llegar a clientes que no tenían idea, todo el trato se hace impersonalmente, muchas veces con el, con el, con el, las redes sociales, con los teléfonos, con el, se contestan preguntas, se mandan fotos y antes pues teníamos que nosotros platicar, hablar, convencer y eso a mucha gente le sigue dando, la sigue intimidando, ¿no? No todos llevan a ese empresario dentro, algunos, me ha tocado ver personas que están ahora sorprendidas de lo que pueden hacer, ¿verdad? De que si llevan, todos tenemos un vendedor dentro, todos vendemos nuestros servicios de alguna manera, aún cuando somos empleados, pues igual tuvimos que vendernos para que nos contrataran, tenemos que vender nuestros, nuestros servicios con, con los, con nuestros clientes, con nuestros jefes, etcétera, ¿no? Aún cuando seamos empleados de una empresa. Entonces, pues esto, esto es lo que buscamos, tratar de ayudarnos, tratar de darnos algún tip, tratarnos de darnos algún consejo que nos, que, que busque, que, que podamos ser más competitivos, que podamos ser más rentables nuestras empresas. Y, y también dentro de, de la rentabilidad de las empresas, es, tiene mucho que ver la disminución de los costos, la disminución de todos los costos que tenemos como empresa. Y, y uno de los costos que tenemos, o para lograr esto, tiene mucho que ver la, la administración del riesgo. Inclusive, en las grandes empresas hay un, hay un, existe un área que se dedica únicamente a administrar los riesgos de las empresas, a, a, a controlar, a costear y a disminuir los costos por los riesgos que puede tener una empresa, por los siniestros que puede tener una empresa. Y parte de esa administración de riesgos es, eh, pues, el seguro social, el seguro del edificio, el seguro de gastos médicos, el seguro de los vehículos, el seguro de los equipos, de las instalaciones, todo eso, ¿no? Entonces, normalmente como empresarios, pues, únicamente, eh, utilizamos el seguro social porque, pues, la ley nos obliga. Acuérdense que el seguro social funciona bajo lo que se llama el régimen obligatorio. Su nombre se lo indica, ¿verdad? El régimen obligatorio. Porque el seguro social es obligatorio para todos nuestros empleados o para que todos los patrones afilien a los empleados al régimen obligatorio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que no puede llegar un empleado y decirme, ¿sabes qué? A mí no me gusta el servicio del seguro social o yo nunca me enfermo o yo me gusta más ir a, con un doctor, este, particular. Entonces, no me afilies. Yo, empleado, no quiero que me afilies y mejor me das ese dinero a mí. Bueno, eso no es una opción aquí en México. Quizás en otros países sí, este, las cuotas que pagan patrones, inclusive, si nos vamos aquí con, con nuestros amigos de la, eh, de enseguida, pues, vemos que es un esquema diferente, que no se le carga tanto la mano al patrón con los costos del seguro social o de la cuota que pagan, porque se divide, efectivamente. Por eso se llaman también cuotas obrero patronales. ¿Qué significa eso de las cuotas obrero patronales? Bueno, pues que el seguro social lo pagan entre el patrón y el empleado. Se paga entre las dos partes, las dos, los dos hacemos el, el pago del, del seguro social. Entonces, eh, estas cuotas obrero patronales del régimen obligatorio del, del seguro, de afiliación al seguro social, pues, hacen que los patrones tengamos un costo. Y, y les platico yo siempre, el seguro social es como el seguro del carro. En el seguro del carro, la ley te obliga a contar con un seguro mínimo, ¿sí? Eh, que ese seguro mínimo es de daños a terceros, de que si tienes un accidente, eh, por lo menos el seguro de tu vehículo cubra los daños que le puedes acocionar a una tercera persona. Los tuyos no te los cubre porque es el mínimo seguro que, que, que tú tienes que tener. Y es el más económico. Nos lo venden, ya, hasta en el súper ya nos venden ese tipo de seguros, ¿no? Porque se ha convertido en un negocio para los bancos, para las financieras, para muchas empresas de servicios, porque al final de cuentas, pues, es un producto que lleva una comisión y que quien vende ese producto, pues, lleva esa ganancia, ¿no? Entonces, el seguro social vemos que nos lo venden en pagos, nos lo incluyen en, en muchos, nos dan la opción de contratarlo, ¿no? Los que tenemos, bueno, si eres empleado y tienes nómina, tienes que tener una cuenta de nómina, pues, ahí te ofrecen los servicios de, del seguro de tu vehículo. Y te anuncian pagos de 400, 300 pesos, pagos mínimos al mes de ese seguro. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que, que ese seguro no incluye, que si, si los daños para mi carro, inclusive daños médicos para, para mi persona, porque yo iba manejando, incluye las de las demás personas, pero no lo mío. Bueno, si me lo roban, tampoco incluye, si le rompan un vidrio, si caigo, o sea, cosas así no incluye, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo compro el seguro, si tenemos un buen asesor de, de ventas de seguros, pues, me va a ofrecer esas opciones adicionales. Dice, ok, el seguro mínimo te cuesta mil pesos, pero eso, si quieres que arreglen también tus reparas tus daños, pues, ya te cuesta mil quinientos, pero no incluye el robo. O si te lo roban, ah, ¿quieres que lo agregue? Son dos mil pesos. Que no incluye los daños a vidrios o interiores. Ah, no, pues, quiero también que me cubra eso. Ah, pues, son tres mil pesos. Oye, pero que incluye asesoría legal y demás. Ah, pues, son tres mil. O sea, te van haciendo paquetes hasta que llegamos a los seguros de cobertura amplia y cosas así, en donde ya nos incluye una serie de servicios, pero que estamos pagando por ellos. Bueno, pues, el seguro social es exactamente lo mismo, pero obligatorio. Ahí no hay un mínimo. Ahí no hay nada más daños a terceros. No. Nosotros como patrones tenemos que afiliar a nuestros empleados con, en todas las ramas que abarca el seguro social, en todas las ramas que cubre el seguro social, que es desde enfermedades generales, maternidad, riesgos de trabajo, que es un poquito el tema que vamos a tratar ahora, una parte de enfermedades, pagos en especie o en dinero, prestaciones en especie o en dinero para los empleados, guardería. O sea, son varias ramas que están en el seguro social y que cuando nosotros como patrones pagamos, inclusive cuando les hacemos el cálculo a nuestros empleados de la cuota obrera, se divide en esas ramas y cada rama lleva un porcentaje. Acuérdense que se acaba de autorizar. No está dentro del seguro social, pero se paga a través de ese esquema lo que es la pensión, lo que es la pensión, ya sea 60 m o en vejez. Entonces, pues ya nos van a incrementar la aportación que como patrones hacemos para que nuestros empleados cuando lleguen a la edad de pensionarse, pues tengan mayor recursos, aunque están disminuyendo la edad, pero están aumentando las aportaciones que vamos a hacer como patrones. Y todas esas son obligatorias. Por eso se llama régimen obligatorio. No nos dan la opción de que si quiero o no quiero. O como muchas empresas me ha tocado, me dicen, oye, y si mejor a mis empleados les compro un seguro de gastos médicos mayores para que les cubra en caso de alguna enfermedad o accidente y dejo de pagar el seguro. Me sale más caro, pero pues yo estoy más contento y ellos van a estar más contentos. Desgraciadamente no es así, porque imagínense que uno de los empleados se accidente y tenga un daño permanente, pierda un brazo, pierda una pierna, una lesión de la vista, etcétera, y se accidente. Entonces la persona va a tener que tener una incapacidad permanente, parcial o definitiva. Entonces el seguro de gastos médicos mayores no te va a cubrir eso. Te va a cubrir las operaciones, te va a cubrir los gastos de los doctores, del hospital, a lo mejor en un hospital privado, pero no te va a cubrir la pensión de ese accidente. Entonces el patrón se quedaría con el riesgo de pagar permanentemente esa incapacidad. Entonces, pues no podemos dejar de tener una para tener la otra, que sería pagar directamente los gastos o seguro de gastos médicos mayores por querer darles una mejor prestación a nuestros empleados o por querernos ahorrar una parte del seguro social. En cambio, hay empresas que lo que hacen es que dicen, bueno, yo pago la cuota que tengo que pagar de seguro social, de cuota obligatoria, del régimen obligatorio, pero adicionalmente como una prestación extra a mis empleados les doy un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Pues porque para mí mi planta de empleados, mi planta productiva, mi planta administrativa es muy importante. Y yo no puedo esperar a que un empleado le den cita para un análisis dentro de dos o tres semanas o que me lo estén incapacitando cada rato. Entonces yo lo mando a un doctor privado a través del seguro de gastos médicos mayores o menores que también hay para que le den un servicio y rápidamente mi empleado. Entonces es una forma de darles una prestación que es deducible y cumpliendo con los requisitos de la previsión social que ya hemos platicado en otros programas y que lo seguiremos platicando. Entonces esa prestación puede ser deducible y les voy a tener contentos a mis empleados. A todos nuestros empleados, a todos nos gusta ir a un seguro privado en lugar de ir al seguro social. Vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de esta parte de los seguros porque vamos a llegar a analizar la prima de riesgo y algunos otros tips en este sentido. Vamos a un corte. Gracias, en cabina. Qué rápido. No sé si estoy compartiendo en Facebook yo el video. Creo que no, creo que nada más compartí la publicidad. Ya estoy, que no me veo. Si estoy, no estoy. Aquí estoy. Este sí. Gracias. 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 Lo importante que es pues tener cubiertos o la obligación de cumplir con la obligación de tener a nuestros empleados donde no es opcional, donde no es opcional si el empleo me dice oye, mejor a mí dame el costo, el seguro social y págame, yo pago con eso un seguro o págame un seguro de gastos médicos y no me des de alta en el seguro. Bueno, decíamos que no por muchas cosas. Primero, quizás el pagar un gasto de un seguro de gastos médicos mayores, pues es bueno porque le van a dar una atención más rápida o de mayor calidad, que no quiere decir que en el seguro no tengan buena calidad. Quizás lo que tienen es demasiada burocracia, inclusive desabasto de insumos y etcétera. Pero bueno, no es el tema ahorita. Sin embargo, decíamos no es opcional porque imagínense que uno de nuestros empleados tiene un accidente dentro de la empresa, fuera de la empresa, tiene una incapacidad. Y entonces, si nosotros no tenemos, no lo tenemos registrado en el seguro social, entonces nosotros vamos a tener, porque por ley, como al ser un accidente de trabajo, pues tenemos nosotros que hacernos responsables de los costos presentes y futuros que se deriven de esa, de ese accidente. Entonces, lo peor que le puede pasar a una empresa es que se accidente un empleado que no está asegurado. Entonces, yo siempre he insistido mucho en la necesidad de que cuando en las empresas se corren riesgos, hay posibilidades de accidente, no la piensen y den de alta a sus empleados en el seguro social, que no es barato. Pues sí, efectivamente no es barato. Pero cuando nosotros pensamos en tener un empleado en nuestra empresa, tenemos que analizar el costo de ese empleado, incluyendo las cuotas del seguro social, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos, ah, yo tengo 10 mil pesos para pagarle a un empleado. Bueno, no le ofrezco, no le puedes ofrecer los 10 mil pesos al empleado. Si tú tienes disponibles nada más un monto de 10 mil pesos, pues quizás le vas a ofrecer al empleado 8 mil y los otros 2 mil pesos lo vas a gastar en el seguro social, en el Infonavit, en el riesgo, en el lo que está para su Afore, para su pensión, en el impuesto sobre nómina, en todos esos costos adicionales. Inclusive tienes que tener considerado y presupuestado lo que es el costo de la prima vacacional y de la guinaldo, porque en algún momento se lo vas a pagar. Acuérdense que nosotros pagamos 52 semanas más 15 días de aguinaldo todos los años. Entonces, eso lo podemos prorratear y podemos ir previendo, ser previsores y analizar ese costo. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, si yo tengo un presupuesto de 10 mil pesos para un empleado, pues entonces yo tengo que ver cuánto le puedo pagar a ese empleado para que ya cuando yo cubra las aportaciones y las cuotas obrero patronales, pues llegue a esos 10 mil pesos. El problema o el mayor error que cometemos los patrones es precisamente ese, que nosotros decimos, ah, pues yo necesito un empleado, pues sí, si hago cuenta, sí puedo pagar 10 mil pesos, pero no consideramos todo lo demás. Y a lo mejor esos 10 mil pesos se convierten en 12 o en 13 mil pesos al mes por las cuotas o los costos extras de la mano de obra. Les decía yo que tenemos que aparte no nada más es eso, considerar inclusive el sistema, la computadora, el espacio, el aguinaldo, es más, hasta los bonos de Navidad o los regalos de Navidad y la fiesta. O sea, todo lo que nos cuestan los empleados lo tenemos que tener considerado y no pensar únicamente en los 10 mil pesos que le voy a pagar al empleado por poner un número. Entonces es un error muy común que cometemos las pequeñas empresas o los pequeños patrones o los que son patrones por primera vez. Que definitivamente, pues los contadores tenemos o tienen la obligación de asesorarlos en ese sentido. Tienen la obligación de decirles, oye, ¿cuánto? O uno como patrón, pues lo que tiene que hacer es preguntarle a su contador, ¿cuánto me cuesta un empleado? Y nosotros podemos ya en base a eso tener a lo mejor un rango 4, 5, ¿cuánto me cuesta un empleado de 10 mil pesos? ¿Cuánto me cuesta un empleado de 15 mil pesos? ¿De 20 mil? Los rangos que nosotros normalmente pagamos. Inclusive, ¿cuánto me cuesta un empleado del salario mínimo? ¿Sí? Que ahorita el salario mínimo, afortunadamente, aquí en la frontera, pues ha subido y eso es bueno. Desgraciadamente, cuando sube el salario mínimo a los patrones, pues nos suben los costos relacionados con las cuotas obrero patronales, el infonavit, el seguro social, el impuesto sobre nómina, todos esos gastos adicionales. Entonces, nosotros tenemos que considerar que se aumentó 15% el salario, sí, pero aumentaron también todo lo, o van a venir los recibos adicionales también más altos. Entonces, nosotros tenemos que prever eso. Dentro del pago de la cuota obrera, perdón, de la cuota patronal en este caso, porque acuérdense que les comentaba, el seguro social se paga una parte, la paga el empleado, la más pequeña, y otra parte la paga el patrón, pues se llaman cuotas obrero patronales. Entonces, el pago de la cuota obrera patronal no son impuestos. Muchosamente decimos, es que tengo que pagar los impuestos. El seguro social no es un impuesto, es una aportación de seguridad social, ese es el nombre correcto, porque al final de cuentas, ese dinero va para beneficio del empleado, ¿sí? Para beneficio de que pueda tener, cubrir su, en caso de un accidente. Entonces, como les digo ahorita, les decía en un principio, como abrimos el programa, cuando pagamos el seguro, la cuota obrera del seguro del empleado, nosotros nos estamos protegiendo también. Tenemos que ver eso desde ese punto de vista. Si mi empleado lo mando a la mejora a entregar un producto con un cliente y en el camino choca, pues entonces, pues sí, o sea, me voy a preocupar y todo, pero afortunadamente voy a tener un seguro social que le va a prestar por lo menos los servicios básicos de salud. De otra manera, si yo no lo tengo asegurado y lo chocan, pues entonces yo como patrón seré el responsable y tendré que cubrir esos costos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, por otro lado, yo siempre les he dicho, y consúltenlo de veras con sus contadores. Yo sé que el administrador, el ingeniero, el dueño de un negocio, de un taller, pues no tiene que conocer todos los cálculos fiscales, ni todas las reglas, ni los porcentajes, porque ustedes se dedican a producir, se deben de dedicar a su negocio, y pues que el contador se dedique a hacer cuentas, ¿no? A sacar costos fiscales y demás. Entonces, pregúntenle a su contador cuánto cuesta, cuánto pagan por un gasto no deducible. Cuando nosotros no afiliamos a nuestros empleados, al seguro social, entonces nosotros tenemos un gasto no deducible. Aparte del riesgo que tenemos en caso de un accidente, tener que cubrir y pagar todos los costos de ese accidente, aparte de eso, ese sueldo que yo estoy pagándole a mi empleado no es deducible. Entonces, por poner el promedio, que sería el 30%, entonces, por esos 10 mil pesos que puse ahorita de ejemplo, pues a lo mejor me va a costar 3 mil pesos más por ser no deducible, por ser un gasto no deducible. Si yo pagara las cuotas obreros patronales de la nómina, entonces yo puedo hacer deducible como un gasto de la empresa, ese sueldo y esas cuotas, y me ahorro un 30% de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? De lo contrario, al pagar yo ese sueldo, pues tengo que pagar como si fuera una utilidad, ¿sí? Inclusive no nada más es el 30%. Al final del año que tenga yo utilidades, pues eso va a ser como si fuera una utilidad, y tengo inclusive que pagar hasta reparto de utilidades sobre esos montos. Entonces ya no es el 30%, ya es el 40%, si lo vemos incluyendo todos esos tipos de cosas. Entonces, el no tener a los empleados en el seguro, yo siempre he dicho que es un ahorro, un ahorro, más bien un gasto disfrazado de ahorro, ¿no? Pero nos sale mucho más caro el gasto de no tenerlos afiliados que el ahorro por no pagar el seguro. Ahora, les decía yo ahorita, yo tengo que sacar mis costos y ver cuánto me cuesta el seguro social de un empleado, entonces cuánto le puedo pagar para que con los costos adicionales llegue a mi presupuesto, ¿sí? Y entonces, si tu negocio, como me han dicho, no, pues es que no es negocio, o sea, no puedo, no me sale pagar el seguro social, bueno, pues entonces cambia de giro o cierra el negocio, porque entonces un negocio que no es negocio, pues no debe de estar funcionando, así de sencillo. Entonces, o eres más, o subes los precios, o disminuyes tus costos, o te cambias de giro, agregas productos, a veces te diversificas, o tienes que hacer un presupuesto de tu negocio y en ese presupuesto incluir los costos de la nómina como debe de ser, porque si no, entonces te estás mintiendo. Me mencionaban un libro que no lo he leído, pero cuando vi la portada me hizo mucho clic, que dice, el negocio son las utilidades, o sea, tú cuando eres un patrón, tú tienes que pensar en las utilidades, de repente crecemos, y sí, tengo más ventas y todo, pero lo único que hago es pago impuestos y pago costos y no me queda dinero. Entonces tienes que tener cuidado, porque también si no te está quedando dinero después de pagar todos los costos que debes de cubrir, pues entonces no es negocio, ¿sí? No puedes decir que tú vives, o tu ganancia, tus utilidades, las tomas de los impuestos que no pagas, como muchos empresarios que de la larga quiebran esos negocios, porque en realidad no están poniendo bien sus precios de venta, no están costeando bien sus productos, o sea, no estamos haciendo, no somos empresarios, nadie les enseñó a poner un precio, nadie les enseñó a ser empresarios. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos, fijamos un precio, porque la competencia lo da en ese precio, y como la competencia no tiene a sus empleados en el seguro, pues yo lo tengo que dar en ese mismo precio. Pues no, entonces ahí dejen a la competencia, en ese negocio, ustedes váyanse a hacer otra cosa, y al rato la competencia va a quebrar solita. ¿Por qué? Porque si no están incluyendo, o sea, no puede vivir, no podemos vivir como empresarios que nuestra ganancia sea el seguro social que no pagamos, o los impuestos que no pagamos, porque entonces estaríamos viviendo en un riesgo permanente, y más como ahorita están las autoridades, vigilando y buscando a ver de dónde sangran y golpean al empresario, porque pues es su única fuente de ingresos, en lugar de ayudarle a producir. Entonces, pues está mal eso definitivamente, pero bueno, de repente aquí me desvío, me apasiona mucho, en el sentido de que a veces los empresarios no sabemos ser empresarios, sabemos ser ingenieros, constructores, carpinteros, sabemos ser nuestra profesión, y podemos ser muy buenos, pero no sabemos ser empresarios, no nos enseñan esa parte, entonces descuidamos estas cuestiones básicas. Volviendo y enfocándonos mucho en este tema, pues tenemos nosotros que costear, que dentro de nuestros costos de operación, está la cuota obrero patronal, la que les decía yo ahorita, y dentro de la cuota obrero patronal, pues viene un tema o un porcentaje, que es el riesgo de trabajo, y tenemos nosotros que entender, yo siempre les he dicho, cuando explico esto a mis clientes, o a mis alumnos, les digo, la prima de riesgo de trabajo, o la cuota de riesgo de trabajo, que va dentro de lo que pagamos al seguro, es como cuando compras un carro, y te preguntan, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde estacionas el carro? ¿Es un carro deportivo? ¿Es un carro de lujo? Y entonces, entre más probabilidades hay, por tu edad, por tus hábitos de manejo, por el tipo de carro, hasta por el color del carro, acuérdense que los carros rojos corren más, pues entonces, vas a pagar más de seguros, del seguro de tu carro, perdón, va a ser más cara la prima de asegurar ese carro, porque, pues, es más iniestrable, las compañías de seguros tienen, llevan estadísticas, por rango de edades, por tipo de vehículos, por zonas en donde viven sus clientes, todo eso, y en base a eso, cuando te hacen una cotización, pues, más profesional, pues, te toman en cuenta todo eso, para darte un mejor precio, o un precio más alto, lo mismo pasa en las empresas, con la prima de riesgo de trabajo, los patrones, tienen que presentar cada año, un cálculo de su prima de riesgo de trabajo, y bueno, eso precisamente, lo vamos a ver ahorita, en el siguiente segmento, de manera general, que tenemos que cuidar, con la prima de riesgo de trabajo, para que no nos suba, y no tengamos que estar pagando, cotas extras, en nuestro seguro social, vamos a un corte en cabina, gracias, y ahorita regresamos, nos quedamos aquí, en las redes, en las redes sociales, saludos a quienes nos están, siguiendo, a quienes me están siguiendo, un gusto que, que por aquí, pues, nos veamos ahora, en lunes, inábil, donde nos, nos toca trabajar, aunque sean, en lunes, lunes inábil, ¿no? Pero bueno, es un gusto poder compartir, un poquito con, con quienes me siguen, con quienes me escuchan, algo de lo que, me preguntan, de las dudas, y, y ojalá les, les sirva todo eso, sobre todo, la idea es que les sirva, a todas esas personas, personas que, que inician en el mundo, de los negocios, que ponen un negocio, por primera vez, y pues nadie nos dice, yo, yo insisto, que desde la preparatoria, debería haber, unas materias, que tengan que ver, con, con las, con nuestras obligaciones, fiscales, y demás, que nos enseñen, cómo, desde cómo se abre una, cómo se cambia un cheque, cómo se llena un cheque, las reglas del banco, las reglas de, de que tenemos que pagar impuestos, qué impuestos, son los que pagamos, como, como ciudadanos, en un país, no, este, desgraciadamente, pues no, no nos lo enseñan, y después, cuando, nosotros, ya tenemos, somos profesionistas, estamos batallando, porque no entendemos, a los contadores, no, no, o creemos, que son injustos, porque, pues al final de cuentas, el contador, se encarga, de calcular los impuestos, para que nosotros, como empresarios, los paguemos, y luego, pues creemos, ay, por qué tanto, y le andamos echando la culpa al contador, cuando, pues no es culpa del contador, o sea, sencillamente, nosotros tenemos que conocer, nuestras obligaciones, como ciudadanos, y que, y cómo se calculan, y qué impuestos, tenemos que pagar, no, entonces yo, este, pues ahorita que están aprovechando, no, que están las campañas, este, yo creo que sí, valdría la pena, que, que se insista, en que esa educación, forma, forma parte, de nuestra educación, ¿no? El, el que conozcamos, nuestras obligaciones fiscales, facilitaría mucho el cumplimiento, el entendimiento de, de eso, ¿no? Facilitaría mucho el entendimiento de la, de las obligaciones de cada ciudadano, y haría que, que fuera más fácil cumplir, y, bueno, ya sabemos que una parte es que se cumpla, y la otra parte es que se utilice adecuadamente, pero bueno, pues ahorita nosotros estamos, como empresarios, en, pues cumpliendo nuestra parte, ¿no? Y el problema no nada más que como empresarios, cumplamos nuestra parte, sino que la tenemos que hacer bien, el hecho de que no se cumpla adecuadamente los impuestos, pues ya sabemos que hay muchas sanciones, muchas, este, posibles multas, ahora ya son delitos, inclusive en algunos casos, el no, el no cumplir, el no pagar adecuadamente, o el evadir los impuestos, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy, muy abusados, dirían por ahí, muy truchas, ¿no? Ya estamos al aire nuevamente, gracias en cabina por estar ahí pendiente, y estarnos comentando, ya estamos al aire, estamos hablando del seguro social, y yo le diría, no nada más del seguro social, o sea, no quiero tocar nada más el tema del seguro social, sino de la administración de los riesgos, ahorita voy a platicar, este, algo que, que vivimos intensamente este fin de semana, con personas cercanas, que precisamente por no tener, o por no contar con lo, con el seguro social, o bueno, con el seguro, con los seguros, ¿no? Los mexicanos somos de los países más, o de los ciudadanos más renuentes, a asegurarnos, a invertir en el seguro, en un seguro, como les decía, las empresas, no nos preguntan, si queremos o no queremos, es una obligación, tener a nuestros empleados, dados de alta en el seguro social, les decía en el segmento anterior, para quienes no me, no lo escucharon, o no, apenas me están escuchando, pues que si el, que hagan, se acerquen a su contador, y les hagan números, y van a ver, que resulta, por lo general, más barato, tener a nuestros empleados, asegurados, que no asegurados, puesto que el costo, que pagamos, por, por la nómina no deducible, pues es muy alta, entonces, eso nos genera pagar más impuestos, entonces, pues es un ahorro, que no es ahorro, pues nos engañamos a nosotros mismos, cuando, perdón, cuando nos damos de alta a los empleados, entonces, pero por ese lado, antes de irnos a la pausa, ya estábamos tocando la parte del riesgo de trabajo, que es el que, algo del tema que quería tocar el día de hoy, porque, todas las empresas, así como los seguros sociales, les decía, les platicaba, te cobran, en la cuota de, o una parte, o el valor del seguro, en base, lo determinan en base al valor del carro, ¿no? De esos, que ni qué, o sea, si tiene un carro más barato, pues es el seguro más económico, un carro más caro, pues el seguro es más caro, obviamente, ¿no? Pero, la tasa que te cobran, la prima que te cobran, puede ser más alta, si ese carro, es un carro, más siniestrable, les decía, o si es un carro rojo, recuerden, los carros rojos cobran más, pues me van a cobrar más, si soy un chavo, entre 18 y 25 años, pues a lo mejor me van a cobrar más, porque saben que, que, pues es más probable, que yo salga en la noche, que, que a lo mejor, le tenga, no le tenga miedo a nada, y le pise más al acelerador, y eso hace que, pues paguemos un poquito más de, de, de seguros, de, de prima de riesgo, bueno, lo mismo pasa, con el seguro social, que dijimos que era obligatorio, hay un reglamento, que es el reglamento, de riesgo de trabajo, dentro de la ley del IMSS, y en ese reglamento, lo que nos dicen, es, lo que nos ponen, es que, tenemos la obligación, de cada año, nosotros, afiliar, o hacer un cálculo, tenemos cada año, que hacer un cálculo, de la prima de riesgo, es decir, que, que es eso, de la prima de riesgo, bueno, es la parte del seguro social, que tiene que ver, con este, que tiene que ver, con, con el porcentaje, que pagamos, en caso de que hay un accidente, en, en nuestra empresa, entonces, nosotros como patrón, estamos obligados, y lo voy a poner así, sencillo, es como decir, un promedio, de días trabajados, de salarios pagados, de, hacemos el cálculo, de los, sobre todo de días, y, 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 y lo comparamos, contra los, las incapacidades, o las defunciones, que pudo haber, los días de incapacidad, por riesgo de trabajo, que tuvimos en la empresa, ahora, porque hago, ese énfasis, las incapacidades, por riesgo de trabajo, porque un empleado, se puede enfermar, porque se fue a comer, unas tortas, el fin de semana, unos tacos en la noche, y se enfermó del estómago, y no se presenta el lunes, va al seguro social, le dan una incapacidad, de tres días, pero esa enfermedad, fue fuera de la empresa, es una enfermedad general, no nos, nosotros como patrones, no tuvimos la culpa, de que el señor, anduviera de antojo, y se fuera a comer, uno, unas, unas tacos, y se enfermara, sin embargo, si yo le doy, dentro de la empresa, de comer, y la comida, que yo le di, estaba echada a perder, y se enfermó, pues entonces, si fue una enfermedad general, que va dentro de, perdón, una enfermedad de trabajo, o un riesgo de trabajo, porque se ocasionó, dentro del trabajo, estamos de acuerdo, o, si llegando a la empresa, se tuerce un pie, y se cae, pero se cayó, ya en el horario de trabajo, dentro de la empresa, pues es un accidente de trabajo, entonces, esos accidentes de trabajo, nosotros tenemos que hacer ese cálculo, que ahora es muy sencillo, ya prácticamente se hace solo, porque a través del SUA, vamos alimentando, esta información, es decir, es decir, si mi trabajador, que se tropezó aquí, entrando a la oficina, y ojo con eso, mojó los pies en el tapete, que ponemos ahí con sanitizante, con los pies mojados, se entró, se resbaló, y se cayó, y boras, se nos torció un pie, y le dieron días de incapacidad, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque esos días de incapacidad, los tenemos que registrar, en el SUA, a la hora que hacemos el pago, se registra, nosotros no vamos a pagar el sueldo, mientras esté incapacitado, pero el seguro, le va a pagar el sueldo al empleado, al 100%, cuando es un riesgo de trabajo, sin embargo, nosotros tenemos que llevar todo ese registro, y al final del año, en el mes de febrero, que es el actual, que está empezando el día de hoy, pues nosotros tenemos que presentar ese cálculo, y decirle al seguro, sabes que mi prima de riesgo, o mi empresa, mi tasa de siniestros, de la empresa, aumentó, ¿por qué aumentó? Porque tuve muchos accidentes, en proporción a mis empleados, porque a lo mejor puedo tener, uno o dos accidentes, pero si tengo muchos empleados, pues a lo mejor no afecta, mi prima de riesgo, se queda igual en ese cálculo, pero a lo mejor si aumenta, entonces mi tasa de siniestros, mi tasa de accidentes, dentro de la empresa, pues al hacer ese cálculo, me da una tasa más alta, y aquí la ventaja, es que la ley nos dice, que aun cuando hagamos ese cálculo, por ejemplo, si yo estoy en un 3% de riesgo de trabajo, y al hacer el cálculo, me sale el 7%, yo de un año a otro, no me voy a ir hasta el 7%, sería un golpe muy fuerte, para las empresas, que los pagos del seguro social, de todas las nóminas, de todos los empleados, se fueran del 3% al 7%, se me incrementaran un 4% de un mes a otro, y durante todo el año, yo estuviera pagando ese riesgo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se aumenta en un punto, es decir, si yo estaba en el 3%, pero tuve accidentes, pues aumento al 4% para el siguiente año, pero igual, si no tuve ningún accidente, a la hora que hacemos el cálculo, pues el cálculo me va a dar cero, o me va a dar el valor mínimo, la fórmula está diseñada, para que me dé el valor mínimo, pero si yo estaba en el 3%, pues me voy a ir al 2% de riesgo de trabajo, entonces, si yo soy una empresa, que cuida que sus empleados no se accidenten, porque eso depende también de nosotros como empresas, ¿verdad? Cuidamos que nuestros empleados no se accidenten, entonces, nuestros riesgos de trabajo van a disminuir, y al disminuir, pues voy a tener un ahorro como empresa, que es el punto inicial, que les empecé a platicar, cuando inició el programa del día de hoy, en donde nosotros como empresarios, como patrones, pues tenemos que cuidar nuestros costos, y uno de nuestros costos, es la prima de riesgo de trabajo, entonces, aquí no se trata nada más de que, mis empleados se accidentaron, y híjole, pues va a aumentar el 1%, pues sí, pero al siguiente año aumenta otro 1%, y luego otro 1%, y puede llegar hasta pagar un 15% de riesgo, por el puro concepto de riesgo de trabajo, entonces imagínense que de toda la nómina, de todos sus empleados, de todo lo que desembolsan por costo de nómina, tengan que pagar ese 3, ese 5, o ese 10% por el riesgo de trabajo, puede llegar a ser la diferencia, en que su negocio sea negocio, o no sea negocio, así de sencillo, entonces, por eso es que las empresas, de alta mano de obra, donde hay muchos, muchos empleados, como las maquiladoras, cuidan mucho, todo lo que tiene que ver con los accidentes, que aparte, bueno, la Secretaría del Trabajo, nos obliga a capacitarnos, a tener inducciones, a tener reglamentos de seguridad y higiene, a cumplir con normas, para evitar los accidentes en el trabajo, a través de capacitación, a través de medidas, entonces, si no hacemos eso, pues nos sale más caro, hace mucho tiempo, de hecho, cuando estaba yo en la maestría, me acuerdo que, como me decía el maestro, bueno, ¿cómo podemos convencer a los patrones? Pues a veces, es difícil convencer al patrón, de que invierta, en las cuestiones de seguridad y higiene, y lo vemos, en muchos lugares, donde no les dan botas antiderrapantes, no les dan casco, no les dan guantes, este, no tienen señalamientos, etcétera, etcétera, pues hacemos una lista interminable, ¿no? Pero cuando le decimos al patrón, oye, tu prima de riesgo, subió el 1% por los accidentes, que hubo en la empresa, y le sacamos cuánto significa, para la empresa, el costo de ese 1%, es decir, sumamos todo a lo que gastamos por nómina, y lo multil, le sacamos ese 1% nada más, y le decimos, una empresa maquiladora, el 1% de la nómina, pues estamos hablando de millones de pesos, millones de pesos, entonces, por eso es que diciendo, oye, en lugar de pagar millones de pesos, en la prima del seguro social, pues mejor gasto miles de pesos, en tener las condiciones, de prevención, que la ley me obliga, además, y que me voy a ahorrar sanciones, entonces, yo prefiero no tener accidentes, y gastar en esa prevención, que existan accidentes en la empresa, y que me esté subiendo cada año, la prima de riesgo, porque la prima de riesgo, como les digo, va subiendo a lo mejor el 1%, pero el 1% este año, y luego el otro año, otro 1%, y luego otro año 1%, y termino estando mi prima de riesgo, por las nubes, entonces, tenemos que cuidar nosotros, como patrones esos detalles, a veces, nadie nos dice, que cuánto nos cuestan las cosas, en las empresas, el contador, desgraciadamente, la mayoría de las veces, está tan enfocado en cumplir, con todas las obligaciones del SAP, en tiempo y en forma, que se le olvida platicar, con el empresario, y decirle, por qué y para qué, se hacen las cosas, y cómo podemos evitar, esos costos, fiscales, en este caso, costos de, de cuotas, obrero patronales, que en ningún motivo, estamos evadiendo nada, sencillamente, estamos siendo eficientes, para no tener que pagar, cuotas adicionales, vamos a un corte, y ahorita regresamos, con este cierre, de que no nada más, es el seguro social, el seguro, que tenemos que tener, como empresarios, vamos a corte, ahorita vamos a ver, cómo está aquí la situación, recuerden, hay que presentar, la prima de riesgo, porque si no, nos multan, que además, por si fuera poco esto, este, pues es bueno, que hacer un análisis, pídanle, platiquen ahí, con los contadores, y más o menos, que por lo menos, les avisen, si subió, bajó, se quedó igual, por lo menos conocer, qué pasó con mi prima, sabes que, estás pagando, un 1% más, o disminuyó, y tu seguro social, va a ser, el 1% menor, pues lo que sea, es bueno, lo que sea, es bueno, para este, pues saber, cómo, cómo son, cómo está la estructura, de costos, que tienen que ver, con la, con el impuesto, sobrenómina, y que vaya, que no son baratos, o sea, qué padre sería, que todos esos costos, mejor le diéramos, ese dinero al empleado, el empleado, pagar a su seguro, este, con la compañía, que él quisiera, o con la aseguradora, que él quisiera, y nos quitamos eso, no, a lo mejor, nada más nosotros pagáramos, la parte de la, este, en caso de, de pensiones, no, por algún accidente, o algo, incapacidades permanentes, pero lo todo, lo que son prestaciones médicas, pues, el, el empleado pudiera escoger, cuál, cuál es, no, cuál quiere, pero bueno, pues desgraciadamente, así, así no funciona nuestra, nuestra ley, es aquí en México, y tenemos que pagar el 100%, lo usemos, o no lo usemos, me decía alguien una vez, ¿por qué tengo que pagar la, la, el porcentaje de guarderías, si yo no tengo mujeres en la empresa? Pues sí, pero tienes, este, esposos, o padres solteros, ya estamos de regreso, buenas tardes a quienes me están escuchando, a través de, el 1300 Radio Mexicana, mi nombre es Guillermo Soria, recuerden que este programa, lo que buscamos es, ayudarles, a darles tips, a entender su negocio, a entender cómo poder ser más eficientes, en el mundo empresarial, aquellas personas que decidieron entrarle, ya sea como un deseo, una pasión a los negocios, o por una necesidad, bueno, pues ya estás adentro, ya estás en esta área, pues ahora tienes que conocer, cómo, cómo funciona, ¿no? Y cómo funciona esto, bueno, pues uno de los costos más altos que tenemos, en las empresas, es la nómina, el, la semana pasada, acudí a una plática, con, ahora sí, con sus, eh, sanas distancias y demás, ¿verdad? Pero en esta plática, eh, la persona que la dio, dijo, no le tengan miedo a la mano de obra, no le tengan miedo a sus empleados, pero ya que, tengan empleados, pues, capacítenlos, eh, traten de pagarles lo mejor posible, y, pues van a hacer que su negocio, sea más rentable, y dentro de esa rentabilidad, o sea, fuerzas, ¿no? Si, si yo quiero crecer como, como empresa, pues no lo voy a hacer solo la mayoría de las veces, son muy pocos los productos o los negocios, en donde con mis ventas, eh, personales, yo voy a, a crecer mis ingresos, por lo general, pues tengo que ir adicionando mano de obra, para poder llegar o tener más, más alcance, ¿no? entonces, eh, esta persona nos decía, bueno, pues no le tengan miedo, a la mano de obra, bueno, pero yo, yo le agregaría, no le tengan miedo, pero conoce, todos los costos que tienen que ver con la mano de obra, y como les decía, uno de los costos más fuertes, dentro de la mano de obra, pues es, eh, todos los, las aportaciones, o las cuotas obrero patronales, que tenemos en la mano de obra, a di, que agregar, entonces los tenemos que conocer, eh, les decía, este mes, estamos obligados a, a presentar la prima de riesgo, todas las empresas, que trabajaron, o que tuvieron la nómina, tuvieron empleados, durante los 365, o 366 días del año pasado, eh, están obligados a presentar este cálculo, de la prima de riesgo, se presenta en el mes de febrero, el resultado, si aumenta o disminuye, nuestra prima de riesgo, se va a ver reflejada, en el pago del mes de marzo, entonces, ustedes hacen su cálculo, y, y, el pago de marzo, pues ya, ustedes mismos, disminuyen esa, esa parte, ese costo patronal, o lo incrementan, por lo general, en ese 1%, eh, que, que tenemos que conocer, ahora, el no presentar la prima, o el presentar mal, la prima de riesgo, implica que el seguro social, nos va a sancionar, el seguro social, va a verificar, todas las primas, todo, todo esto, y, y una vez que lo verifique, lo va a acotejar, o lo va a comparar, con la prima, o con el cálculo, que hicimos nosotros, y, y si hay alguna diferencia, en ese cálculo, pues nos va a requerir, el pago de las diferencias, en el caso de que sean a favor, del seguro social, y nos va a aplicar una multa, por haber calculado, mal la prima, ¿qué podría hacer, que se calcule mal la prima, mal, esta prima, pues que nosotros, como patrones, no le pedimos, o no le exigimos, todas las incapacidades, a los empleados, a veces los empleados, son muy, agusados, son agusadillos, ya se la saben, es decir, si yo como empleado, volviendo a hace rato, les daba el caso, del que se comió las tortas, el fin de semana, y se enfermó del estómago, voy al seguro social, y le digo que me enfermé, porque, me comí una torta, el fin de semana, en mi casa, pues me van a dar, una incapacidad, este, y me van a pagar, a lo mejor esos días, al 60%, porque es una enfermedad, general, pero si yo le digo, que fue con la comida, que me dieron en la empresa, o que el accidente, que tuve, lo tuve dentro de la empresa, pues entonces, me van a pagar, al 100% la incapacidad, pero yo ya no le digo, nada al patrón, yo nada más le digo, ¿sabes qué? fui, me incapacitaron, y a veces le llevo, la primera incapacidad, que todavía no dice, de que si es riesgo de trabajo, o no, y ya no le doy las demás, inclusive me presento, ya me dieron de alta, y le doy la primera incapacidad, de tres días, y luego al cuarto día, ya me presento a trabajar, cuando a lo mejor, me dieron otra incapacidad, una incapacidad, subsecuente, le llaman el seguro social, por otros tres días, o por siete días, pero como yo sé, que puedo trabajar, o el que se le torció el pie, ¿no? Pues ahí traigo el pie todo hinchado, pero no me quiero quedar en la casa, entonces me, fíjense cómo son a veces, cobran la incapacidad del 100%, y luego se presentan a trabajar, diciendo que ya los dieron de alta, y en el desconocimiento del patrón, no les exigen, el alta, del riesgo de trabajo, que es el ST, donde les dice, el seguro social al empleado, que ya puede regresar a trabajar, y entonces nosotros como patrones, no registramos todos los días de incapacidades, que obtuvo el empleado, registramos nada más la primera incapacidad, entonces cuando se realiza el cálculo, de la prima de riesgo, pues se hace mal ese cálculo, y a lo mejor, por no meter todos los días, que teníamos como incapacidades, pues pusimos menos días, y nos da un resultado menor, por lo tanto, podemos estar pagando, una prima de riesgo de trabajo, menor a la real, que deberíamos de pagar como empresa, entonces ojo con eso, es importante, como les digo entonces, conocer, que si eso sucediera, pues el seguro social, me va a cobrar, la diferencia entre la prima menor, y la prima que debí de haber pagado, por riesgo de trabajo, pero aparte me va a poner una multa, y muchas veces, pues no fue que el patrón, no haya querido pagar menos, sencillamente es que, en su desconocimiento, porque el patrón es el ingeniero, y no tiene, pues que saber todo lo contable, pues nunca les pidió, o nunca recibió, las incapacidades al 100%, y omitió en el cálculo, no se las pasó al contador, le pagaron esa nómina, y omitió en este caso, y se hizo mal, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con la parte del riesgo de trabajo, que es algo muy sencillo, que de hecho ya podemos entrar a través del ITSE como patrones, y descargar los movimientos, o consultar los movimientos de nuestros empleados, todos los registros, las incapacidades que tuvo un patrón, durante un ejercicio, pues ya lo podemos descargar, y eso pues nos va a ayudar, a que nuestros cálculos estén bien, de hecho ya inclusive, si entramos a la página, ya hay una aplicación, que ya prácticamente, el patrón no tiene que hacer ningún cálculo, sencillamente nada más es revisarla, y presentarla, y eso nos va a decir, si sube o baja nuestra prima de riesgo, entonces como les decía al principio del programa, es importante, obviamente la cuestión del seguro social, es obligatoria, pero no por eso dejemos de tener, o de cubrir, los otros seguros, que tenemos que tener como empresa, por ejemplo, yo aquí en mi oficina, estoy pagando un pequeño seguro, por el edificio, que de veras, o sea, pago creo que 300 pesos al mes, me lo hacen un cargo en el estado de cuenta, es un costo mínimo, la otra vez, pues mis hijos aquí jugando, rompieron una ventana, una ventana grande, gruesa, y pues el seguro me la cubrió, fueron más de 15 mil pesos, del costo de esa ventana, y el seguro la cubrió, pero así puede ser no nada más eso, o sea, puede ser un incendio, puede ser un robo, puede ser un vehículo que se mete, ya ven que luego, hasta la cocina con todo y carro, cualquier accidente que podemos tener, pues el seguro no lo va a cubrir, entonces si vale la pena, contar o cubrir, con el costo del seguro social, de perdón, de los seguros, para nuestros negocios, a veces pensamos, que son costos muy altos, y resulta que no, no dejen de tener, el seguro de sus vehículos, les platicaba yo, que este fin de semana, una persona cercana, tuvo un accidente, trae únicamente, el seguro americano, no traía aquí, un seguro mexicano, que le cubra, lo de terceros, el seguro que traía, es el básico, nada más, entonces hubo un accidentado, la persona tuvo que pasar, 48 horas prácticamente detenida, en lo que, este, se hacía toda la averiguación, se le determinaba, una fianza, etcétera, está ahorita, cubriendo los costos médicos, de la persona, que desgraciadamente, iba en una moto, se le quebró una pierna, entonces, pues la operación, y demás, este, también, bueno, por otro lado, que la gente abusona, ¿no?, este, quieren hacer cobros, pero, pues, quedamos indefensos, al final de cuentas, por no tener un seguro, si nosotros hubiéramos tenido, el seguro de, si esta persona, hubiera traído su seguro, pues, no habría problema, ni siquiera hubiera tenido, que haber pasado, las 48 horas, ahí detenida, porque el seguro, cubre también, si lo tenemos contratado, pues, los gastos de, de la asesoría, y aparte, como, como ya saben que va a haber un responsable, que se va a hacer cargo de los pagos, que en este caso, es la compañía aseguradora, pues, no tenían que haberla detenido, y que haber andado ahí, consiguiendo dinero, en fin de semana, para cubrir los costos del hospital, ¿no? Entonces, pues, es cosas como esas, esas desgracias, ese tipo, luego nos hacen, ver, lo importante, de tener, de los seguros, al final de cuentas, en nuestras vidas, es algo que vamos a estar pagando siempre, seguro, si somos patrones, si somos empresarios, pues, tenemos que tener un seguro de gastos médicos mayores, porque muchas veces, habiendo, hay un seguro que puede, como patrones, podemos pagar, para que nos cubra, y nos dé servicio, y nos ayude, bueno, pues, también, este, a veces no lo hacemos, a veces no lo hacemos, porque no tenemos empleados, porque trabajamos de manera independiente, no, o no, sencillamente no lo hacemos, y pues, en este caso, lo ideal es que tendríamos que, que contratar un seguro privado, de, de gastos médicos, así como tenemos el seguro del carro, ¿no? El seguro de nuestras instalaciones, contra robo, contra incendio, contra cualquier cosa que caiga del cielo, este, y que, pues, podría ser la diferencia, entre que nuestro negocio, siga funcionando, o, o no, ¿verdad? Entonces, sí, sí vale la pena, por eso es que les decía yo, al inicio del programa, que existe lo que es la administración de riesgos, en las empresas, en donde se dedican, a, a verificar, hay un encargado, que se dedica a verificar, que las pólizas de seguro, estén vigentes, eso también me ha pasado, en donde veo que, la, la empresa, o el, o la persona, cree que tu seguro está vigente, y resulta que se venció hace un par de días, o un par de meses, y no lo ha pagado, y, pues, no estás asegurado, ¿no? tienes un accidente, y, y no, resulta que no estamos asegurados, ¿no? Entonces, pues, en las empresas, tiene que haber, como una parte de las funciones de la administración, de la dirección de la empresa, es llevar, el control, el control, de nuestras pólizas de seguro, como les digo, personales, de las instalaciones, en el caso de los empleados, y que se estén cubriendo en tiempo, a veces, por lo general, tú, tenemos un ejecutivo, de hecho, aquí tenemos nosotros, algunos clientes, afortunadamente, que se dedican al área de seguros, y nos asesoran, o asesoran a nuestros clientes, así que, con gusto, les podemos ayudar en ese sentido, y, y ellos se encargan de estar pendientes, de cuando hay los vencimientos, y nos recuerdan, oye, ya se te va a vencer tu, tu seguro, te lo mando, te lo, o no lo mandan, ya cuando somos clientes, ya no lo mandan, antes de que se venza, ya nada más nos dicen, recuerda que este mes, lo tienes que pagar, ya está renovado, nada más que no se te pase, de tal fecha, hacer el pago, ¿no? y ya nos mandan la factura, y demás, y, y es un, un costo que tenemos que cubrir, porque, como les digo, el no hacerlo, pues, es un ahorro, equivocado, porque a la larga, nos sale más caro, no tener ese seguro, entonces, así como tenemos, el seguro social, que es obligatorio, para nuestros empleados, pues, también como patrones, tenemos que tener nuestro seguro, de, de, de carros, de vehículos, de personas, de salud, este, al corriente, para poder, este, enfrentar, ya ven ahora toda la gente, que ha tenido gastos muy fuertes, por, por este, por el COVID, y cuando no tenías un seguro, pues, me ha tocado saber de, de familias, que han, están en situaciones económicas, muy difícil, porque se gastaron sus ahorros, cubriendo los costos de la enfermedad, porque, pues, el, el empresario, pues, sí, tenía sus empleos asegurados, pero él no, y entonces, ahí se le van los ahorros, ha tenido que vender equipo, ha tenido que vender vehículos, para cubrir los costos del, del hospital y demás, entonces, pues, las recomendaciones esas, de, así como tienen un contador, como tienen un abogado, pues, tienen que tener un asesor de seguros, cercano, con gusto, aquí en Conafi, les podemos ayudar a través de nuestros clientes, que se dedican a eso, y, y poder estar cumpliendo con todo esto, con esto, pues, nos despedimos el día de hoy, gracias por escucharme, es algo que tenemos que tener presente, en nuestras empresas, recuerden, pues, esto no es personal, son solo negocios, mi nombre es Guillermo Soria, y los veo por aquí, el próximo lunes, después del Super Bowl, a ver cómo, cómo nos va a ver, cuál es su favorito, para el próximo lunes, nos vemos, y gracias, gracias en cabina. Gracias. 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 Gracias.